Buenas tardes, soy el mayor de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Roberto Narváez, docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y como parte del Congreso Multidisciplinario de Ciencia y Tecnología, voy a realizar la presentación del artículo denominado Metodología de Análisis Estructural para Modificaciones Aeronáuticas en la Integración de Sistemas Electrópticos en Helicópteros para la Implementación de la Capacidad de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento. Como modificaciones aeronáuticas debemos determinar que el requerimiento operativo muchas veces exige que las aeronaves tengan una capacidad adicional o diferente a las que fueron concebidas en su diseño original o diseño tipo, también conocido como diseño tipo. Y esto se logra a través de una modificación, la cual consiste en realizar los cambios que requiera la aeronave para poder integrar la capacidad que está siendo requerida, como puede ser la instalación de un sistema electróptico, un sistema de un poco de guerra electrónica, un sistema de fotogrametría, un sistema radárico, un sistema de armas, entre otros. Para garantizar la seguridad y la aeronavegabilidad de esta instalación, la modificación debe realizar las investigaciones y los estudios, ya sean a nivel estructural, a nivel eléctrico, electrónico, tolerancia al daño, a nivel mecánico, a nivel de compatibilidad electromagnética, etcétera, que garanticen precisamente una adecuada integración. Como capacidad de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, debemos determinar que en la actualidad existe una clara necesidad de contar con aeronaves que cumplan este tipo de misiones o tengan esta capacidad. No tan solo para cuidar los límites soberanos, obtener inteligencia del enemigo, inteligencia de blancos o de objetivos, sino también para controlar escenarios frente a amenazas asimétricas o también amenazas tras las transnacionales, como puede ser el narcotráfico, el crimen organizado y la pesca ilegal, la migración ilegal, tráfico de combustibles, entre otros. Y precisamente las plataformas con la capacidad ISR son ideales para enfrentar este tipo de amenazas. La propuesta plantea la integración entonces de un sistema electrónico en una aeronave, en un helicóptero, a través de una modificación estructural. Como análisis preliminar, podemos observar que el helicóptero B430 tiene las siguientes características. Es un helicóptero y motor mediano certificado bajo la par 29 con dos motores Roll Royce de 783 HP, una velocidad máxima de 140 nudos, una velocidad crucero de 120 nudos, techo de servicio de 15.500 pies, peso vacío de 5.097 libras y peso máximo de despegue de 8.400 libras. El sistema Westcam MX-15i es un sistema de captura de imágenes aéreas para operaciones militares o operaciones de seguridad urbana. Tiene un peso entre 90 y 100 libras, más el peso de la instalación, un diámetro de 15.5 pulgadas, altura de 19 pulgadas, entradas de poder de 28 voltios de corriente continua, 10 amperios, 5 sensores detectores de carga, un enfriamiento a través de convección pasiva, altitud máxima 42.000 pies, velocidades máximas, 350 nudos operacionales, por decir, 25 nudos no operacionales y con las distintas características de visualización en este caso. En lo que corresponde al diagrama de bloques o cómo trabaja este sistema, este sistema está instalado externo a la aeronave, que se une a través de una caja de conectores en la aeronave, que hay que instalarla o hay que diseñarla, y cuatro líneas. En este caso, la primera línea conecta lo que es la antena GPS, que es una antena que también deberá ser instalada en la aeronave. Una línea azul, que es la línea de poder, que extrae la energía, en este caso, de los generadores de los motores, los generadores eléctricos de los motores, obteniendo una corriente de 28 voltios, corriente directa, y a través de un fusible de 20 amperios logramos la protección tanto de la torreta como de los elementos de la consola, que son un monitor, un laser arm panel, un hand controller y un DVR, que será un grabador, en este caso, que permitirá obtener las imágenes o grabar las imágenes. También tenemos un monitor, en este caso, en la cabina de piloto, y tenemos una línea tanto de señales como líneas de video que interactúan tanto entre la consola como entre la torreta. Luego de un análisis de seguridad, aspectos de seguridad, aspectos de operacionales, de visualización, se determina que el punto más adecuado para instalar la cámara es en el lado derecho de la aeronave, de la estructura de la aeronave, en el punto donde se indica la imagen. Este punto garantiza una visibilidad del 86.3%, y es una visibilidad bastante alta, tomando en cuenta que las zonas no visibles son precisamente las zonas dadas por la estructura del helicóptero, la sombra que da la estructura del helicóptero. Y esto es muy importante analizar, debido a que el sistema electróptico tiene la capacidad de un designador láser, entonces, para aplicaciones militares. Entonces, si el designador les utiliza el helicóptero y ingrese nuevamente a la torreta a la cámara y pueda generar daños incluso al sistema, y pudiendo incluso afectar a los operadores del sistema electróptico. Para el análisis aerodinámico, se plantea un diseño preliminar y un modelamiento. Dentro del diseño preliminar, se habla de, se considera un refuerzo en la estructura en la piel de la aeronave, tubos de acero, un sistema de acople y desacople, todos estos hechos de aluminio y de alineaciones de acero. Para lo que son las modificaciones estructurales, digamos las cargas, las cargas de la modificación, se consideran tres tipos, cargas aerodinámicas, cargas traslacionales, cargas rotacionales. En lo que son cargas aerodinámicas, se lo va a obtener a través de un software de dinámica de flujo computacional, en el que como ingresos vamos a obtener la velocidad de operación, que se van a hacer 150 nudos, las condiciones de presión y temperaturas, son condiciones de atmósfera estándar internacional. El fluido es del aire, lógicamente, es un análisis externo, condiciones adiabáticas, condiciones térmicas y una rugosidad de 0.1 micrax. Con esto se van a obtener las distintas cargas o las distintas condiciones de carga en cada uno de los ejes por aspectos aerodinámicos, como cargas traslacionales, de acuerdo a los manuales de vuelo y a lo que indica la FARC 29, que es la FARC con la que se certifica el helicóptero en su parte 337, habla de los factores de carga, límites de maniobra y determina que van desde más 3.5 a menos una gravedad, una G. Con esto obtenemos la fórmula de masa por gravedad, obtenemos las fuerzas inerciales y traslacionales que van a determinar la modificación, las cargas rotacionales están dadas por los ejes de giro, considerando el centro de gravedad de la aeronave, los distintos ejes de giro sean longitudinales, transversales o verticales y el radio de giro que va a ser la distancia de estos ejes al centro de masa de la modificación. La fórmula dada por la fuerza es igual a la masa de la modificación por la velocidad angular al cuadrado, velocidad de giro al cuadrado y el radio de giro. Luego planteamos el diseño de componentes de la instalación, planteamos una modificación externa y una modificación interna con elementos de aleaciones de aluminio 20-24, 70-75 y también de acero, tubos de acero de 41-30, acero inoxidable de aleación lógicamente de 3 cuartos de pulgada de diámetro y refuerzos internos también a través de elementos ya sean conformados o también mecanizados, como son aleaciones 70-75 T6 y 20-24 T3. Con las cargas obtenidas en el análisis anterior y la geometría también obtenida de la modificación y las propiedades de los materiales utilizados, ya sean aleaciones de aluminio, aleaciones de acero, se ingresa lo que es la simulación estructural del software y se obtienen distintas análisis, ya sean análisis estructurales, análisis de esfuerzos, análisis de deformaciones unitarias, desplazamientos, factores de seguridad, análisis dinámicos como fatiga, análisis de frecuencias. Aquí se puede observar cómo se instala, se ingresan los datos logrando restringir toda la sección de la modificación e ingresando una carga remota que va a ser las cargas, en este caso que estamos obteniendo en cada uno de los ejes, en el centro de masa de la modificación. Con esto obtenemos los análisis, ya sean análisis estructurales, obteniendo el esfuerzo máximo de 115 megapascales bajo el criterio de Bonn-Maises, en esta zona de aquí, precisamente en el perfil superior, en el refuerzo superior. También tenemos un análisis de desplazamientos, aunque en la imagen se ve un desplazamiento muy significativo, es por la escala de deformación, que es 163 veces, pero podemos determinar que el desplazamiento máximo es de 0.85 milímetros. Es un desplazamiento bastante pequeño para este tipo de modificaciones. Igual en el gráfico de deformaciones unitarias obtenemos que los valores máximos precisamente están en el punto donde hubo los esfuerzos máximos. El factor de seguridad o el gráfico de factor de seguridad nos determina un factor de seguridad de 4.15, que es un factor bastante grande, considerando que de acuerdo a la FARC 29, el factor de seguridad mínimo aceptado es de 1.5. Entonces estamos hablando de un criterio conservador y también nos estamos sobrecargando de manera significativa la estructura. En lo que tiene que ver con análisis dinámicos, entramos en un análisis de vibraciones, y obtenemos, a través del software, obtenemos los distintos modos de las frecuencias naturales, en este caso a 301 Hz, 329, 597, 625, 555 Hz. Entonces en estas frecuencias se van a obtener las distintas frecuencias naturales, sus distintos modos de vibración, y como se observa en la imagen, están los tres primeros modos de vibración. Con esas frecuencias, que serían las frecuencias naturales de la modificación, las vamos a comparar con las frecuencias excitatrices. Para determinar las frecuencias excitatrices, hemos determinado a través de información provista por Bell, por el fabricante de la aeronave, y se obtiene que las frecuencias de rotación de vibración debidas al rotor principal son de 5.8 Hz, y el del rotor de Cora son de 5.6 Hz. Y de acuerdo al militar estándar 810F, tabla 514.5, que habla de la exposición a la vibración en helicópteros, se determinan las zonas donde predominan las frecuencias en las estructuras de los helicópteros. Entonces podemos observar aquí que el área donde nosotros vamos a trabajar es aquí, y esta zona está afectada principalmente por las frecuencias debidas al rotor principal. Entonces también nos dice que la frecuencia excitatriz del rotor principal es producto del número de palas por la frecuencia de cada una de ellas. En este caso, como nos dio el fabricante 5.8 Hz, multiplicada por las cuatro palas obtenemos las 23 Hz, que sería la frecuencia excitatriz a la modificación. Si estas 23 Hz comparamos con los 311 Hz, que sería la frecuencia natural de la estructura, estaremos considerando que no hay efectos de resonancia estructural indeseables en la modificación. Esto es muy favorable para nosotros. En el análisis de fatiga podemos obtener que existe una larga vida. Estamos hablando de alrededor de 21.800 ciclos de uso. Sin embargo, nos determina dónde se va a presentar la primera falla de fatiga, y es precisamente en el punto donde había el esfuerzo máximo. Y esto nos va a permitir determinar las instrucciones de aeronavegabilidad continuada, que contendrán las tareas de mantenimiento y de inspección que deberá realizar el operador en ese punto, ya sean inspecciones visuales, pintas penetrantes, etc. Con esto hemos establecido algunas conclusiones, tres conclusiones, básicamente la primera, que la integración de la capacidad de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en aeronaves es factible, transformando una aeronave civil en una plataforma que provea información para uso en misiones de defensa y misiones de seguridad. También se determina que el método propuesto, el método de diseño propuesto y el análisis estructural para la integración del sistema electróptico West Ham MX-15I ha sido aplicado al helicóptero B-430. Su aplicación es factible a través de una modificación aeronáutica que mantenga la aeronavegabilidad de la aeronave. Y el método propuesto cubre todos los aspectos de una integración estructural en la modificación de la aeronave considerando cargas aerodinámicas, cargas rotacionales, cargas transnacionales requeridas a través de las regulaciones aeronáuticas, así como también aspectos dinámicos como puede ser la aeroelasticidad y la fatiga, que también están siendo analizados asegurando un óptimo diseño de la modificación. Esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.